Muy buenas tardes, desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia, les damos la bienvenida a esta emisión de Noticias NBC para hoy jueves 9 de febrero del año 2017, cuando celebramos en Colombia el Día Nacional del Periodista. A todos nuestros colegas de Cartago del Norte del Valle y de todo el país, nuestro abrazo y nuestro reconocimiento por esa importante labor que cumplen cada día de llevar la información a todos los colombianos. Más adelante tendremos una nota especial con motivo de esta fecha del Día del Periodista. No olviden visitar nuestra página web www.noticiasnbc.com para ampliar las informaciones. Esta emisión de Noticias NBC también se tramite a esta hora en vivo y en directo vía Facebook. Gracias por su sintonía. A continuación presentamos nuestros titulares de hoy. Más cámaras de seguridad para el Valle, anuncia el gobierno departamental. Habrá línea directa con la Fiscalía para denunciar los delitos. Se busca fortalecer la seguridad en los 42 municipios. Padres de familia, alumnos y docentes inconformes con decisiones del gobierno municipal dicen que no los tienen en cuenta y que ha incumplido acuerdos con el Magisterio. El municipio ya tiene radicados ante el gobierno nacional varios proyectos para obras este año. Fue liberada en su hábitat natural una boa constrictor que apareció en el centro de la ciudad de Cartago y alcanzó a morder a una mujer. Recambio del agua y control de garzas es la solución para problema de contaminación del ecoparque de la salud. M. Cartago responde a denuncias sobre negativa a efectuar el cambio del agua del parque. Ampliamos las noticias. El tema de la seguridad sigue preocupando a las autoridades a nivel departamental. Si bien hay unas cifras que indican que en el comienzo del año se han reducido en algunos sectores los casos de homicidio, hay otros delitos como el robo a automotores, los robos, hurtos a personas que se han disparado. Esto ha motivado a que el gobierno departamental implemente una serie de estrategias y dote de elementos a las autoridades de policía y judiciales para garantizar más seguridad a los Vallecaucanos. Con el fortalecimiento de la red de cámaras de seguridad y el proyecto de denuncia ciudadana en línea directa con la Fiscalía General, la gobernación del Valle fortalecerá la seguridad y garantizará la convivencia en los 42 municipios del departamento. Y van a ser utilizados primero para tecnología, que es muy importante, cámaras de seguridad, para el centro de comando y control que lo vamos a organizar en Buga, y la movilidad, donde esa movilidad con cais móviles, con motos, con carros, eso nos da la posibilidad que haya mucho más facilidad para la policía, para el ejército, y que de esa manera podamos actuar mucho más rápidamente y efectivamente en el delito. El departamento del Valle del Cauca cuenta con más de 500 cámaras de seguridad que son operadas por la Policía Nacional y están ubicadas en diferentes municipios. Por supuesto que es un avance sumamente importante porque es centralizar todos los organismos de emergencia que tiene obviamente el Estado y que por supuesto hasta el momento no se tenía en casi que en ninguna parte del país hasta ahora se está implementando. Nosotros en el departamento del Valle, gracias al apoyo de la gobernación con unos recursos, se tiene ya dispuesto el espacio y este trabajo sincroniza todas las entidades del gobierno que estamos dispuestas obviamente para prestar y mejorar el servicio a la comunidad. La Secretaria de Seguridad y Convivencia del Valle confirmó las fuentes de financiación para dotar de más equipos a las autoridades. Bueno, nosotros tenemos proyectado lograr recoger cerca de 45 mil millones de pesos, por un lado está el 5% de obra pública que eso nos puede dar cerca de 9 mil millones de pesos y por otra parte la tasa para la seguridad. La tasa para la seguridad va a ser destinada como se propuso y como es el querer de la gobernadora y el compromiso con las mesas de trabajo que se hicieron con movilidad para que los municipios tengan movilidad de reacción a nivel de prevención y a nivel de operativos. La inconformidad que existe entre el gremio educativo, padres de familia, alumnos de algunas de las instituciones educativas de la ciudad de Cartago motivaron un plantón que se realizó esta semana en las instalaciones de la alcaldía. Dicen que no los escuchan y no están de acuerdo con la mayoría de decisiones que en los últimos días ha tomado el gobierno municipal. Continúa la inconformidad entre los alumnos, padres de familia y docentes por las más recientes decisiones que ha tomado el gobierno municipal en materia educativa y por el incumplimiento de algunos compromisos pactados con el Magisterio. La supresión de la institución educativa Nueva Granada, falta de infraestructura, fusión de grupos y traslados sin consultos, entre otros, fueron los motivos para que el SUTEP Cartago, con el acompañamiento de alumnos y padres de familia afectados, se manifestaran en las instalaciones de la alcaldía. A elevar nuestra voz de protesta, porque la participación ciudadana en las decisiones educativas en la ciudad, creemos que no se está teniendo en cuenta. La voz de las comunidades no se está oyendo, simplemente están decidiendo en un grupo de personas y no se oye la otra posición, no se oyen las otras razones. Estas son algunas de las peticiones. Los acuerdos que firmó la administración con nosotros y que tenemos mucho tiempo tratando de que se cumplan, haciendo disque reuniones y no se cumplen o no se sigue con las reuniones. En segundo lugar, la supresión de la institución Nueva Granada, donde nosotros vemos que el debido proceso no ha seguido, en el sentido de que la comunidad, aunque ha hecho cantidades de peticiones, nunca se hizo el proceso, nunca se le acompañó para que se cumplieran las razones, donde se dice que se le ofrece un servicio de transporte y no se tiene en cuenta que esos niños se tendrían que levantar a las 4 de la mañana, que el servicio de transporte no empieza. El año pasado empezó en mayo, o sea que todo ese tiempo no tendían servicio de transporte, el servicio de alimentación no empieza al inicio del año, algunos se quedaron sin estudiar y nosotros también tenemos un problema de hacinamiento en algunas instituciones y en otras pues una baja cobertura. Piden a la administración municipal que los escuche. Nosotros entendemos todo lo de la organización que hay que hacer, pero sabemos y tenemos la experiencia de que eso se puede arreglar de una forma conciliada y no causando ese tipo de choques ni de traumatismo. La población sorda, cada año nosotros tenemos que salir y ellos a decir que los modelos. Si dice la constitución que todos tenemos igual derechos, si el Ministerio de Educación ha producido circulares en las que le ordenan a los municipios que desde el inicio tengan. Creo que la administración el año pasado era nueva, pero debió ir previendo y mirando la forma de organizar que en este año no se presentaran estos traumatismos. Padres de familia y estudiantes opinaron sobre la situación. Les sustituí la nueva granada de Modín por Zaragoza, pero a nosotros como campesinos no nos sirven, porque nosotros tenemos niños de los hogares para llegar a Modín sin que iba a desplazarse nada más de una hora. Ahora, para llegar a Zaragoza un niño tiene que desplazarse de 3 a 4 de la mañana para llegar a esta institución y volvería a llegar al hogar a las 6, 7 de la noche. Un niño de estos no tiene, no tiene ni, mejor dicho, no llegaría con capacidad de estudiar así en esas condiciones. Y la zona rural no tiene ninguna posibilidad, pues, de estar trayendo los muchachos a la institución que dice que los traen. Mira, esta es la hora de que los niños no tienen transporte, esos niños están yendo a pie. Y no se justifica de que el señor alcalde y el secretario dijeron que el transporte estaba y hasta ahora nada. El que nos cambien de institución, el que al quitarnos el 10 y el 11 tengamos que viajar hacia otro lugar y al saber de que nosotros madrugamos demasiado, o sea, cómo es que nos van a poner a madrugar más de lo común y nos pongan a durar todo el día, no es justo. Este año una serie de obras serán realidad en la ciudad de Cartago. Sobre esto nos ha hablado el secretario de Planeación del municipio y también nos ha contado de otros proyectos que han sido ya erradicados ante el Gobierno Nacional y que se espera sean aprobados en los próximos días. El titular de la Oficina de Planeación Municipal se refirió a varios proyectos que han sido erradicados ante el Gobierno Nacional y que se espera sean una realidad este año. Entre ellos figura la construcción de un parque biosaludable en el barrio Ciudadela de Paz. También se confirmó que los damnificados de Bellavista finalmente aceptaron la propuesta del municipio de conformar una organización popular de vivienda para construir las casas en el lote donado por la Corporación Diosesana en el sector de La Cabaña. Pues como ustedes se habían dado cuenta, este grupo de Bellavista, hay un grupo que es muy renuente a aceptar la propuesta del municipio. Sin embargo, pues ellos nombraron unas personas encargadas. Esta semana me comunicaron de que ya al menos la mayoría está dispuesta a aceptar la propuesta del municipio. Estamos pendientes de la primera reunión en la cual se inicia ya el trámite legal para conformar la OPD. Anunció la contratación de más personal para fortalecer las actividades de la dependencia y algunos proyectos que se gestionan actualmente. Estamos a la espera de la contratación de un personal de apoyo a la oficina de planeación precisamente para todo lo que tiene que ver con las gestiones propias de la secretaría. Nosotros no hacemos contrataciones directas, simplemente apoyamos en la formulación de proyectos y ya a partir del próximo mes que ya cuente con el personal de apoyo vamos a continuar con unos procesos que traíamos desde el año pasado. Ya por lo menos uno de ellos que se elaboró el año anterior fue radicado en Bogotá que es un parque biosaludable en el sector de Ciudadela de Paz. Este proyecto se elaboró con parte del personal que se contrató el año pasado. Está radicado ya en el DNP. Estamos esperando a ver que le den viabilidad y igualmente pues tenemos todos los otros procesos que tenemos pendientes. La idea es, como siempre lo he dicho, que este año tengamos siquiera mínimo unos 10 proyectos radicados en Bogotá. Gran alarma generó la aparición, no se sabe cómo, de una boa constrictor en una zona céntrica de la ciudad de Cartago. Este animal incluso alcanzó a morder a una mujer. Por fortuna, el reptil no es venenoso. Pero sí hay cierta preocupación entre las autoridades ambientales por este caso que fue atendido por la Policía Ambiental y por la CBC Dark Norte. Una boa constrictor que apareció en una zona céntrica de Cartago la noche del martes alcanzó a morder a una mujer que necesitó de atención médica en el Hospital San Juan de Dios. No se sabe en qué circunstancias el reptil llegó hasta este sitio donde fue decomisada por la Policía y puesta en custodia de la Autoridad Ambiental. Eso fue entre las 11 y 30 de la noche del día anterior. Se procedió con la patrulla del cuadrante de policía y compañeros del Cuerpo de Bomberos a realizar la prensa en la captura de esta especie la cual fue trasladada a las instalaciones de la Policía del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica y la señora se le brindaron los primeros auxilios en el hospital del municipio. Apareció en la carrera sexta entre calles 12 y 13 afuera de un local comercial el cual ya estaba obviamente a esas horas cerrado pero alguna persona tuvo que haber llamado a los cuerpos bomberos de voluntarios de Cartago y también hizo presencia la Policía Nacional y procedieron a capturar el animal. Al parecer tenemos evidencias fotográficas de que en el momento como que varias personas quisieron manipularla el animal tuvo que verse estresado y atacó, o sea, mordió a una persona, a una mujer pero pues obviamente este animal no es venenoso sí tiene sus dientes, sus cerdas que pueden llegar a rasgar la piel pero pues no genera ningún peligro como tal. Aunque es una especie no venenosa puede representar algún peligro para las personas. De por sí por lo regular las traen, las comercializan, las tienen en cautiverio y como en este caso en específico pues se pudo haber volado de un acuario de una vivienda que la tenían cautiva y sucedió pues que anoche se haya presentado la aprehensión o el rescate de este animal. Es un animal joven, estamos hablando de más o menos año y medio un animal de estos puede llegar a crecer 5 o 6 metros pero aquí donde está se ve que apenas está en ese proceso de crecimiento. Sobre el futuro del animal, el funcionario señaló Después de producirse el rescate del animal lo que hace la Policía Nacional a través de la dependencia de Policía Ambiental es dejarnos la disposición de la corporación nosotros inicialmente lo que hacemos es mirar, hacer un sondeo del animal mirar su estado comportamental si un animal de estos a pesar de que los reptiles fácilmente se pueden adaptar al medio silvestre pues hay que hacer una revisión física, nutricional y ahí sí poder después determinar la liberación y reubicación. Estamos pensando en hacer una reubicación de este animal en un bosque que se encuentra muy aledaño al municipio de San José del Palmar eso ya perteneciente al departamento del Chocó donde ya tenemos unos estudios y unos indicadores de que hay presencia de esta misma especie y una distribución geográfica de la misma. Y la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, se mostró complacida por la decisión que acaba de tomar la Procuraduría General de la Nación que decidió archivar la investigación disciplinaria que adelantaba en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares mandataria dijo que seguirá trabajando fuertemente por el desarrollo del Valle del Cauta Hacemos nuestra primera pausa de comerciales ya regresamos con más noticias NBC En el Instituto Técnico Colombiano INTEQ estamos certificados con los más altos estándares de calidad ISO 9001 para capacitarte y formarte como técnico laboral en competencias en auxiliar de enfermería atención integral a la primera infancia asistente administrativo asistente en mercadeo auxiliar clínico veterinario mecánica automotriz mantenimiento de equipos de cómputo salud ocupacional encuéntranos en la carrera sexta número 1698 o comunícate al 209-4683 211-2877 y 311-609-6385 www.intec.edu.co Depósito y Quesera Alberto Giraldo 50 años de tradición llevando a los hogares cartagüeños y norte vallecaucanos productos de excelente calidad como queso costeño harinas, almidones, azúcares, grasas y todo lo referente con panadería nos esmeramos día a día por brindar un excelente servicio y la mejor atención Depósito y Quesera Alberto Giraldo carrera sexta número 1321 Cartago servicio a todo el eje cafetero y norte del valle El mundo es de los que se arriesgan de los que asumen retos que otros piensan imposibles de los soñadores que creen que pueden cambiar aquello que les rodea compromiso amor por lo que se hace E impulso para competir es lo que hoy le exigen a los profesionales En el CEIM entendemos esto y por eso ofrecemos formación de alta calidad para que hagas realidad todo lo que has soñado CEIM educamos para el futuro Regresamos con más noticias NBC Ya se ha conocido un estudio sobre qué está generando la contaminación del espejo de agua del ecoparque de la salud ubicado en el barrio El Samán Ha dicho la CBC que son las garzas las que están generando esta contaminación y que como solución se plantea el recambio del agua que hay allí en este importante sitio ambiental de la ciudad de Cartago Tras seis meses de análisis expertos de la CBC determinaron que en una exagerada población de las denominadas garzas del ganado son las que están produciendo con sus heces la contaminación del espejo de agua del ecoparque de la salud en Cartago Sí, la CBC ha estado pendiente conjuntamente con la alcaldía de Cartago hemos estado digamos trabajando de la mano hemos estado permanentemente viniendo a este ecosistema tenemos un comité también ambiental de este importante ecoparque las organizaciones de base también ambientalistas han estado muy pendientes aquí de lo que pasa y tenemos que decirle a toda la comunidad que hay digamos alternativas de solución y hemos hecho los estudios técnicos de la calidad del agua encontrándose lo que les dije bajos niveles de oxígeno altos niveles de nitrógeno altos niveles de potasio y altos niveles de CO2 Como solución se hará el control de la población de las garzas Los pasos a seguir o las recomendaciones que podamos tener acá lo primero dentro de las causas digamos nosotros habíamos pensado inicialmente que podíamos tener altos niveles de aguas residuales eso lo hemos descartado hemos hecho unos recorridos grandes acá no tenemos una evidencia grande a hoy que haya aguas residuales por lo tanto esa gran cantidad de materia orgánica es producto de la deposición de las garzas la garza del ganado que hoy tenemos una superpoblación acá entonces vamos a hacer una especie de respetando la vida de estas especies vamos a hacer un control de población de nidos que no se aumente más la población ellas posiblemente se vayan hacia otros lugares Es urgente además hacer el recambio del agua que ya está muy contaminada Aquí estamos urgentemente a las empresas públicas de Cartago a que nos ayude a recuperar este ecosistema que tiene también una responsabilidad ambiental en hacer el recambio de agua que propusimos a través de un hidrante que está aquí cerca que no pueda producir un impacto mayor a que tengamos que cambiar el agua El control de las garzas se hará de forma técnica Colocar unas redes debajo de los árboles donde están los animales y empezar a bajar nidos protegiendo huevos y protegiendo polluelos Luego que ya recuperamos todos los animales todos los nidos los destruimos y recuperamos toda esa cantidad de polluelos y huevos nos dirigimos con esos animalitos hacia el centro de atención y valoración de fauna silvestre de la CBC en Palmira en donde los biólogos y veterinarios continúan con el proceso de alimentación y crecimiento de los animales para posteriormente ser liberados Es necesario implementar un plan de recuperación que requiere de unas inversiones Empezar a hacer una serie de recomendaciones y digamos de agendas conjuntas entre la CBC y el Comité Ambiental que también hacemos parte de él para determinar un plan de inversiones que pueda generar en el humedal digamos unas mejores condiciones de paisaje, de vida y digamos de este espacio tan importante para el municipio de Cartago A raíz de esta noticia han surgido algunas versiones en el sentido de que empresas municipales se habrían negado a hacer el recambio del agua que se requiere allí en el ecoparque de la salud Pues averiguamos con empresas municipales cuál fue la situación hicieron la aclaración respectiva y han dicho lo que pasa es que todo tiene que hacerse planificado para no afectar a los demás usuarios del sector Tras los conceptos que han surgido en torno a una presunta negativa de empresas municipales para efectuar el recambio del agua que se necesita en el ecoparque de la salud Noticias NBC consultó con empresas de servicios públicos para conocer su posición La respuesta es que todo debe hacerse en forma planificada para no afectar a los usuarios Es de aclarar que la empresa municipal de Cartago llegó a una solicitud para realizar un acompañamiento al recambio de agua del parque de la salud pero de manera sin contar más bien con presencia de empresas municipales se empezaron a hacer unas maniobras en los hidrantes para lo cual pues se tocó que llegar a la medida o tomar la medida de suspender la actividad que se estaba realizando Es importante explicar el por qué se hizo Empresas Municipales de Cartago a través de su parte operativa en cabeza del gerente el agente especial está realizando la optimización de plantas de tratamiento estamos haciendo una optimización de la floculación y estamos tratando un caudal mucho menor en la planta de potabilización lo que de alguna manera este tipo de intervenciones van a descompensar el sistema y va a afectar a ciertos barrios de la zona con bajas presiones y nos puede generar turbidades y diferentes situaciones que va a afectar al usuario como tal lo que solicitó es que se hiciera las actividades de forma coordinada y nosotros en una reunión se planteó ciertos interrogantes que queríamos hacerle la autoridad ambiental frente al impacto que puede tener utilizar agua con contenido de cloro porque la norma establece que debe haber un cloro residual libre en el agua potable y ese contacto del cloro con la carga orgánica qué posibles efectos podría generar Dijo que Empresas Municipales sí va a colaborar en el recambio del agua pero de una manera coordinada para no descompensar el sistema reiteramos que Empresas Municipales de Cartago está presto para proporcionar todos los mecanismos para dar solución a la problemática pero sí es importante declarar a la comunidad que nosotros tenemos que tomar con mucha responsabilidad todas las intervenciones que se hagan en las redes para garantizar la continuidad y la calidad del servicio que prestamos incluso ya está establecido el cronograma y la forma como se hará preliminarmente les puedo decir que la intervención sería de 5 días durante 4 horas en una tubería de 2 pulgadas y media y referente a eso sería el caudal que tenga la capacidad de entregar la tubería bajo estas condiciones pero es importante recordar nuevamente que esto tiene que hacerse de una forma muy coordinada y una planificación muy detallada porque nosotros no podemos llegar a descompensar el sistema para generar una actividad que no está dentro de nuestro objeto misional Empresas Municipales está dispuesto simplemente lo que estábamos buscando era que hubiese una planificación previa para que todo se haga sin generar ningún tipo de afectación al usuario con nuestra razón de ser y ahora presentamos la sección La Gobernadora en el Norte Si quieres encontrar el Valle del Cauca no busques únicamente en el mapa busca en cada abrazo busca en tu sangre en tu espíritu y en tu orgullo por eso si quieres encontrar el Valle del Cauca solo tenés que abrir los ojos porque el Valle está en vos El Valle está en vos Gobernación del Valle del Cauca La Gobernadora La Gobernadora del Valle Dillian Francisca Toro dijo que se requiere una rápida solución a la problemática que se presenta con el ferrocarril del Pacífico luego de que se detectara que la multinacional encargada de la operación transfirió su responsabilidad a una firma de Medellín señaló que el ferrocarril es necesario para poner en marcha importantes proyectos en el departamento y expresó su preocupación a la ANI sobre las consecuencias que genera el cese de actividades del ferrocarril El ferrocarril del Pacífico tenía previsto reiniciar operaciones en el primer mes del año para movilizar entre 10.000 y 12.000 toneladas mensuales de carga Gobernación del Valle del Cauca Durante la rendición de cuentas al OCAD de la vigencia 2016 por parte de los municipios del norte centro y sur del departamento la Secretaría de Planeación del Valle resaltó la aprobación de los 21 proyectos del 2016 avaluados en más de 10.000 millones de pesos pavimentos urbanos vías adecuaciones de espacios públicos y proyectos de impacto turístico entre otras son las inversiones que le permitirán más competitividad a los territorios en el mes de abril se estarían iniciando las sesiones para las próximas vigencias en las cuales se aprobarán los recursos para financiar obras como vías de acceso mejoramientos urbanos y rurales parques y senderos entre otros si querés encontrar el Valle del Cauca no busques únicamente en el mapa busca en cada abrazo busca en tu sangre en tu espíritu y en tu orgullo por eso si querés encontrar el Valle del Cauca solo tenés que abrir los ojos porque el Valle está en vos gobernación del Valle del Cauca hora de hacer nuestra siguiente pausa de comerciales ya regresamos esto es Noticias NBC Dato con su gente El acelerado avance científico y tecnológico del mundo origina un gran cambio social en el Instituto Técnico Colombiano Intec laboramos bajo normas y modelos que nos transforman hacia el progreso para formar profesionales con capacidad de enfrentar el reto de la época contemporánea con conocimientos científicos y técnicos idóneos portador de valores humanos para un óptimo desempeño con una gran proyección laboral responsabilidad compromiso desafío competitividad eficacia excelencia ingenio profesionalismo y perfección podríamos decir que sólo escogemos lo mejor para preparar nuestros platos o hablarle de las calificadas manos que los preparan podríamos decirle que todo lo que ve es real pero sabemos que una imagen vale más que mil palabras Restaurán Capricio una experiencia inolvidable carrera 12 232 Pereira teléfono 345 2390 no al trabajo infantil nuestros niños niñas y adolescentes merecen ser educados estar en aulas estar en aulas de clases aprendiendo y levantando sus manos para responder a sus maestros no pongamos en riesgo la integridad física y psicológica de nuestra más preciada población lo vamos a lograr no al trabajo infantil alcaldía municipal gestión social e infancia y adolescencia gracias por continuar con noticias nbc no olviden visitar nuestra página web www.noticiasnbc.com para ampliar las informaciones hoy 9 de febrero saludamos a todas las personas que ejercen el oficio del periodismo en Colombia y particularmente a los colegas del Valle del Cauca y de la ciudad de Cartago felicitaciones por el trabajo diario que hacen para buscar la noticia y transmitirla de la mejor forma y por engrandecer esta labor y como homenaje les presentamos una entrevista con la periodista Andrea Santa quien labora para el programa séptimo día del canal Caracol un espacio donde el periodismo investigativo es la base Adriana nos cuenta inicialmente sobre lo difícil que es hacer esta clase de periodismo periodismo investigativo en nuestro país es muy difícil hacer periodismo en Colombia yo creo que investigativo y periodismo del día a día ¿por qué? porque nos toca enfrentarnos no solamente a la corrupción a la política a muchos entes que de pronto se convierten en una barrera sino también porque muchas veces nuestras directivas nosotros mismos nos terminamos censurando y es que no son pocos los riesgos que se corren pues el mayor riesgo siempre va a ser la muerte que te maten por una historia por una denuncia pero también se corren riesgos pequeños como tener que enfrentarse a un personaje que denunciaste y tener que encontrártelo después en el camino y que esa persona pues de alguna manera siente que tú tienes una deuda con ella entonces es un riesgo que siempre está latente en mi caso muchas denuncias que hemos hecho en el programa y pues yo me tengo que encontrar o sé que estoy cerca de personajes que he denunciado y evidentemente se va a sentir miedo Las amenazas también son comunes especialmente cuando se tocan temas que afectan a personas con gran poder Que yo tenga miedo por una amenaza directa no realmente no pero si hay cierta precaución porque hay denuncias de personajes que obviamente no les gustó lo que dijimos o lo que publicamos y si hay cierta precaución de no encontrárselos si trato de cuidarme de no encontrármelos o de no estar en sitios donde sé que hay personas que hemos denunciado Adriana nos contó cuál ha sido la clave para el éxito del programa Yo creo que saber contar una historia a nosotros nos han enseñado para mí Séptimo Día es una escuela y nos han enseñado a contar historias pensando en la gente en que la tía Rosita como dice Manuel Teodoro entienda lo que estamos contando llamar la atención de las personas que nos están escuchando que nos están viendo a través de una historia sencilla que al final tiene una dimensión grande importante yo creo que saber narrar y ser creativos porque así estemos contando hechos reales y hechos concretos también nosotros como periodistas narramos y tenemos la obligación de esforzarnos por contarlo bien Finalmente habló sobre la diferencia entre hacer periodismo de investigación en la capital y hacerlo en la provincia Pues yo no he hecho periodismo investigativo en provincia yo hago he hecho periodismo investigativo desde la capital viajando a la provincia y desde la capital obviamente la visión es diferente yo pensaría que si se puede hacer pero sé que las limitaciones son grandes a través del tema de recursos y también el tema político muchas veces los periodistas de región pues tienen que ajustarse a la política o al político que está en el momento entonces creo que es más difícil pero que se puede hacer pues yo que soy una soñadora diría que sí De nuevo nuestro saludo a todos los periodistas hoy 9 de febrero con motivo de nuestro día clásico y ahora saludamos a Diego Armando Tazamá quien nos trae toda la información deportiva de hoy jueves Diego buenas tardes y adelante con los deportes Don Carlos Alberto que tal buena tarde para usted y para toda nuestra amable audiencia de noticias NBC bienvenidos a la información del deporte ayer en nuestra ciudad los 18 municipios del norte del departamento se dieron cita para conocer la socialización de los juegos escolares e intercolegiados Juan Fernando Suárez es el coordinador deportivo de Coldeporte Nacional nos trae importantes noticias de cómo se van a desarrollar estas justas deportivas en el 2017 bueno estamos iniciando el proceso de mostrar este nuevo este nuevo aire del programa Súperate Intercolegiados sabemos que ha sido un programa que históricamente ha beneficiado muchos niños pero que también ha tenido muchos inconvenientes o quejas de parte de la comunidad y pues una de las de las directrices de la doctora Clara Luz Roldán directora de Coldeportes es darle a la comunidad mejores garantías para la participación y la masificación del programa lo estamos ayer lo hicimos en Tuluá para los municipios del centro lo estamos haciendo en Cartago para los municipios del norte del valle del cauca cabe resaltar que el programa ha tenido cambios cambios sustanciales cambios importantes es un programa de interés para la dirección de Coldeportes y por eso la directora de Coldeportes se preocupó porque este año la plataforma que era una de las quejas más frecuentes en los procesos de inscripción sea suficientemente viable y sea más tratable y que la plataforma como decimos no se caiga en el momento de la inscripción de los deportistas y eso es un apunte muy grande que nos damos desde el programa garantizarle a la comunidad que este año la plataforma va a funcionar plenamente dice para el año 2017 se incluirán nuevos deportes como el boxeo y actividades subacuáticas si ingresan nuevos deportes ingresan deportes como el tejo actividades subacuáticas boxeo esgrima y en deportes adaptados o discapacidad entra al deporte de bochas porque entran estos deportes porque otra una de las políticas de que llegó la directora Clara Luz al programa o a la dirección de Coldeportes es que el programa se vuelva la base deportiva del país que el desarrollo deportivo la competencia de nuestros jóvenes y niños se dé allí en el programa Superate Intercolegiados y esto es un foco para identificar estos nuevos talentos tanto para el comité olímpico para las ligas para los institutos departamentales y municipales identificar estos nuevos talentos y vincularlos a los procesos deportivos a futuro Coldeporte Nacional desea crear los Juegos Nacional Juveniles y los Superate se convierten en la base fundamental si es un sueño que tiene la directora de Coldeportes en la cabeza y es crear los Juegos Nacionales Juveniles y Superate es algo que nos lleva un paso más a ese sueño es llegar a eso es darle la competencia regular una competencia anual es cada año estamos empezando fases desde los primeros meses del año y terminando en noviembre y en diciembre tenemos fases internacionales este programa nos da clasificatorio a suramericanos escolares a centroamericanos escolares nos da representatividad teniendo en cuenta que Colombia fue campeona del suramericano escolar 2016 nos da una responsabilidad de mantener ese título y para eso empezamos desde los municipios desde la base del deporte los deportistas y las instituciones educativas reciben una serie de incentivos hasta otorgar becas universitarias de más de los 40 millones de pesos incentivos incentivos deportivos incentivos lo podemos decir económicos quien gane la fase nacional que sean campeón nacional del programa superate y esté cursando grado 11 inmediatamente gana un crédito condonable para estudios en cualquier universidad del país por valor de 40 millones de pesos en este momento tenemos más de 400 niños o jóvenes estudiando en universidades gracias al programa superate intercolegiados el cuadro de millonarios la noche anterior se despidió de la copa libertadores para llegar a la fase de grupo se quedó en la segunda instancia empató un gol y en la definición desde el punto penal perdió el cuadro azul lo mismo pasó con nuestra selección colombia en la categoría sub 20 que se despidió de estar en el mundial de su categoría en china el cuadro de medellín le ganó dos goles por uno a envigado en el fútbol profesional de nuestro país en su segunda fecha y el deportivo cali goleó cuatro goles por cero al Huila Águilas también ganó su compromiso el día anterior así que importante el desarrollo de esta segunda fecha de la liga de nuestro fútbol profesional colombiano que hoy tendrá el compromiso de Bucaramanga frente al cuadro atlético nacional hasta aquí la información deportiva en noticias NBC luego de la pausa comercial continúa don Carlos Alberto feliz tarde señor contribuyente la administración municipal de Cartago le invita a ponerse al día con el pago de sus impuestos la alcaldía brinda facilidades de estar al día con las obligaciones tributarias recuerde que puede acogerse al programa de convenio de pago según sus posibilidades económicas evites e inconvenientes jurídicos en nuestras oficinas le asesoramos con sus impuestos construimos ciudad región todos por Cartago Carlos Andrés Londoño Zavala alcalde hola amigos hoy me encuentro aquí en la ciudad de Cartago en Mango C donde van a poder venir a disfrutar de los derivados del mango queda en la calle 15 número 369 y los pueden encontrar en el 304-364-7782 y en Instagram como Mango C y tienen domicilio aquí voy a estar probando un delicioso cóctel de mango biche continuamos con más noticias NBC hay una buena noticia para los adultos mayores de la ciudad de Cartago y es que se abren nuevas inscripciones para quienes aspiren a ingresar a este beneficio que otorga el gobierno nacional también hay otras noticias sobre los adultos mayores que nos entrega la oficina de coordinación aquí en la ciudad de Cartago hasta el próximo mes de junio se están recibiendo inscripciones para las personas que reúnen los requisitos para ingresar al programa del adulto mayor la coordinadora del programa en Cartago explicó cuáles son los requisitos primero que todo queriendo invitar a la comunidad a que realicen la inscripción a aquellos adultos mayores que aún no se encuentran en el programa la edad para inscribirse a las mujeres de 54 años y los hombres 57 años deben venir con la fotocopia de su cédula original ampliada de 150 y es algo que deben realizar personalmente porque deben firmar y colocar la huellita estas inscripciones las vamos a llevar a cabo más o menos hasta el 15 de junio de este año y la idea es que puedan ingresar al programa en el segundo semestre del mismo habló igualmente sobre nuevos adultos que han sido bloqueados del programa también queremos contarle a la comunidad que tenemos 49 adultos mayores bloqueados en el programa los cuales estamos esperando que se presenten solamente tenemos tiempo hasta este viernes para que los adultos mayores que se encuentran inconvenientes vengan a presentar sus documentos y nosotros podamos colaborarle ya sea para reactivarlo o porque definitivamente no pueden continuar en el programa y de esta manera se van a evitar un proceso más adelante de devolución de dineros o cualquier inconveniente que puedan tener con Procuraduría explicó ¿cuándo se hará el próximo pago? bueno los pagos ya no vienen hasta marzo a partir más o menos del 5 de marzo se vuelven a retomar los pagos porque recuerden que en diciembre se pagó anticipado el problema que tenemos ahora es que entre los adultos mayores bloqueados tenemos demasiados por no cobro ya el ministerio no permite acumular las nóminas entonces yo quiero hacerle mucho énfasis a la comunidad hay personas que se acostumbran a acumular los pagos para venir a cobrar los meses juntos ya esto no va a ser posible porque le van a mandar a hacer el seguimiento debido a que se supone que este auxilio es para una población vulnerable y que prácticamente en estado de indigencia entonces si no vienen a cobrar ellos dicen o no lo necesitan o están reducidos a la cama o no viven dentro del municipio entonces es allí donde tenemos que iniciar a hacer unas visitas a la familia y es dispendioso tanto para nosotros como para ellos porque en el momento que ellos quedan bloqueados se les va a retener el pago uno o dos meses más e hizo una recomendación para los familiares de los adultos mayores que fallecen entonces por favor otro llamado a la comunidad que cuando fallezca su familiar se acerque a la Secretaría de Salud ya que ellos fallecen en otros municipios en Cali en otros hospitales y los certificados de defunción quedan allí esto le hace muy mucho daño a las personas que están en lista de espera ya que a veces en el mes William pueden fallecer hasta 20 abuelos y si nosotros no los retiramos a ellos a tiempo son 20 cupitos que las personas que se encuentran en lista de espera tienen la oportunidad de acceder a este auxilio que llevan tantos años esperando todo por hoy gracias por su compañía nos encontraremos de nuevo mañana a partir de la una gracias feliz tarde para todos a partir de la próxima a partir de la próxima